Las primeras generaciones de la academia, gozaron de todos los elementos para el éxito. Talento, buena conducción y polémicas y conocedoras figuras en el mundo de la música. Esta combinación fue la fórmula perfecta para que el reality se convirtiera en lo que hoy recordamos. Ahora que Televisión Azteca anunció el regreso de la academia, la cual inicia transmisiones el 8 de julio, el rompecabezas se ha ido armando poco a poco. Primero se anunció que Adal Ramones sería el conductor, palomita para uno de los elementos de la fórmula, Héctor Martínez el director, segunda palomita. Sin embargo, una de las más grandes interrogantes es, ¿quiénes serán los críticos? El papel de los jueces fue vital para que la academia se volviera un éxito, porque, ¿quién no recuerda las batallas campales entre Arturo López Gavito y Lola Cortés, y las duras y concretas opiniones que con mucho criterio daban a los académicos, este justamente es el gran... ¿Pero qué tendrá esta nueva edición? Sabemos que Lolita Cortés ya no forma parte de Televisión Azteca y que incluso estuvo como crítica en el último reality de baile que hizo Televisa. Presuntamente la televisora de San Ángel boicoteó en regreso de Lola a la academia ofreciéndole una telenovela, mientras Arturo López Gavito, se dice, no aceptó formar parte de esta nueva edición porque Lolita ya no estará en ella. Sin la presencia de Lola Cortés como la juez de hierro, Televisión Azteca tuvo que apostar por su última carta y reclutó nada más y nada menos que a Susana Zabaleta, quien en muchos aspectos es similar a Cortés. Sin embargo, se rumora que esta fue una decisión desesperada de la producción, pues varias personalidades se negaron a formar parte del nuevo proyecto, por lo que Susana Zabaleta se convirtió en la última opción para sustituir a Lola, cuando bien pudo ser una de las primeras, pues las capacidades y experiencia las tiene. Las sillas del panel de críticos podrían estar ocupadas por Pedro Fernández, Lupillo Rivera y Susana Zabaleta. La pregunta es, sin Lola Cortés y Arturo López Gavito, ¿crees que tenga el mismo éxito? Gracias por ver el video.